Ella es muy intensa, estilo marionetas, ella es muy intensa, estilo marionetas 15 segundos de palmas, próxima improvisación de la música Mira, puedo sacar la película directamente de esta máquina Pasando la tarjeta Elige, elige la película que quiera Bueno, bueno, déjame, voy a elegir, voy a elegir una comedia, no, mejor una de amor No, mejor alguna comedia que tenga amor también Ay, no me gustan las películas de acción, porque no vemos cuatro, veamos cuatro Una de acción, una romántica, una, la que dije antes Elige, elige, elige la que quieras Dios, qué intensa es Espera, tengo que atender No me atienden, mi amigo, no me atienden Aquí estoy, boludo ¿Cómo te estás yendo con Jessica? ¿Cómo te estás yendo con Jessica? Es muy intensa, es muy intensa Te lo dije, te lo dije Tienes que veamos cuatro películas ¿Quieres ver cuatro películas? No te da la noche para eso Por favor, déjame, cualquier cosa me llamas y voy en tu ayuda Gracias, eres un amigo de verdad Eres una amiga de verdad Me gusta esta que es bélica, tiene acción y además tiene comedia, tiene humor y también tiene amor y romanticismo En todas las películas en una Por favor, por favor, decídanse por una película Sí, señor, ya nos decidimos El sábado a la noche y también es 1992 Vamos, saca la película, sacala, sacala, sacala Sacala, 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 sacala ¿Quieres que la saque? Sí, sí, sacala Dios, canto Que intensa eres, que intensa eres Es que es sábado a la noche, te vas a pasar a la semana. ¡La saqué, la saqué! ¡La sacó! ¡La sacó! ¡La sacó señor! ¡La sacó! 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 ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Nunca había visto clientes tan contentos por una película! Lo que siempre me cuesta, por lo general no tengo crédito en la tarjeta. ¡Qué bien que has tenido crédito en la tarjeta! ¡Quiero tomar una cerveza también! ¡De camino compremos una pizza pochoclo! ¡Ya le hemos desmontado el dinero! ¡Todavía le siguen quedando puntos acumulados! ¡Excelente! ¿Podemos comer pizza y pochoclo? ¡Sí! ¡Pizza pochoclos y flan! ¡Pizza pochocos y flan! ¡Qué intensa! ¡Dios santo! ¡Qué intensa! Dijo pochocos, lo escuché. ¿Pochocos? Sí, el señor del videoclub dijo pochocos. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí es tu casa? ¡No! ¿Eh? ¡Qué intensa eres! ¡Seguimos en el cine! ¡Quiero llegar a tu casa! ¡Ah, es el cine! ¡Cree que habíamos hecho un videoclub! ¡Yo también! ¿Quieren que rebobinemos todo? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Debo llamar a mi amigo. ¡Está por ir al cine! ¡Gracias! 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 ¡Ten cuidado con esa mujer! ¡Es muy intensa! ¡Cuando va al cine no sabe qué película mirar! ¡Quiero ver I! 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 ¡Es un payaso! ¡Quiero ver I! ¡Perfecto, perfecto! ¡Y! ¡Asá está ahí! ¡Y quiero Pochoclo! ¡Pochoclo y Nacho con cheddar! ¡Y también la vaciosa! ¡Más grande que tengan! ¡Perfecto! ¡Qué intensa! ¡Qué intensa! ¡Aquí! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Cuál es nuestro lugar! ¡El J12! ¡Permiso! 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 ¡Permiso señor! ¡Permiso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este es mi lugar! ¡Este es mi lugar! Sí, es... ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero la muestra! ¡Ya vengo! Señores, tienes que correr, ese es mi lugar. La concha de su madre. ¡Pásate, pásate! ¡Tienes todo al cine! ¡Tienes todo al cine! ¡Pero ese es mi lugar! ¡Yo tengo cosa noche! ¡Exacto! ¡Es intensa! ¡Gracias! ¡Perdón! ¡Es intensa! ¡Es intensa! ¿Dónde está el pochoclo? ¡Nos olvidamos en el pochoclo! ¡Me quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Ya voy a buscarlos! ¡Ya voy a buscarlos! ¡Quédate aquí! ¡Hola! ¿Me puedes decir cómo salgo? ¡Estás a tiempo de escapar! ¡Sí! ¡Quiero salir! ¡Decime cómo salgo del cine! ¡Esa es la puerta de emergencia! ¡Excelente! ¡Huye! ¡Huye de esa loca! ¡Excelente! ¡Gracias! Hace 30 segundos que se fue. ¿Qué pasa que no viene? ¡Está por empezar las colas! ¡Me gusta compartir las colas con alguien! ¡Quiero adivinar cuál es la película que van a decir! ¡Antes de que empiece la película! ¡Quiero adivinar cuál es la película que van a dar! ¡No! ¡Aquí no ha estado! ¡Aquí no ha estado! ¡Si yo le dije que viniera a comprar pochocos! ¡No no ha estado! ¡No ha estado! ¡No ha estado! ¡Martín! ¡Martín! ¿Dónde está? ¡Martín! ¡Dios! ¡Esta mierda no arranque! ¡Martín! 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 ¡A la alcine en el auto! ¡Queda decir el auto! ¡Es muy intensa! ¡Es muy intensa! ¡Ala!